Estamos en un nuevo vídeo de EvilNan, ¿vale? Vamos a empezar aquí Jugar No, no A ver, vamos a ver fácil Más o menos muy fácil Es que normal se me hace muy difícil Vale, vamos a empezar por fácil Yo voy a portarme Hay que ser bueno A ver, esta puerta No, no, no Entonces ella está rejando, ¿no? No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuántos días son? Creo que son tres. Vamos a ver si está rezando. Vamos a ver si esto se lo amario. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si, vamos a esperar a que venga Y ya lo llevo hasta cuando venga Vale, estoy escuchando a los vasos Y ya lo llevo hasta cuando venga Bueno chicos, esto es un avance, ¿vale? Ya haremos cosas con este juego Así que chicos, nos vemos en otro video Y adiós